Para que no digan que todo es negativo en este noticiero. Viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva el amor. Se casó la huipa. Estoy agradecido. La verdad es que yo a veces, yo siempre estuve con la Manuela. ¡Hey! ¿Qué pasó, Yaku? ¿Qué pasó, Yaku? No diga eso. No sea mal pensado, ta mierda. Eso es lo que pasa a la herencia de este gobierno nefasto. La Manuela, Manuela. La Manuela Pí. Mi querida Manuela, porque yo si la quiero, yo la odio. Estoy muy emocionado, contento, agradecido. Les invito a todos después de aquí de la ceremonia a pegarnos una agüita. No es canelazo, una agüita mágica. No me pregunte cómo le elaboro, porque es el secreto. Es la agüita que me da la Manuela. No les cuento de qué, porque ustedes ya más o menos se han pensado, ¿no? Es una agüita milagrosa. Entonces, es el ritual que nosotros hacemos. Yo le chispeo la agüita, ella agarra su agüita, yo agarro la agüita, y nos andamos chispeándola. A veces nos vamos de relajo con el tema del agüita. Mi agüita amarilla. No, no. Qué desgracia. Se casó nuestro Yaku, reconocido, ¿ok? Reconocida nuestra Manuela, nuestro Yaku, se casó. Me gusta, me gusta. Es cierto, es cierto. La tortuga fue la testigo. Aquí está, ella. Ella es la tortuga. Aquí está. Adelante, señor juez. Portaraste bien. No haraste la caca. La caca para cuando estemos en la casa. Ya le dije a la Manuela que con la caca de la tortuga le pasamos en la cara y va a coger ese colorcito lindo, hermoso, ecuatoriano, para que no esté muy blanca. Aguarantaraste la caca. Para que sea así, toda quemadita, toda tostadita, como ecuatoriano. Adelante, señor juez. Déjenme, les traigo la nota porque me parece muy chévere, además interesante, que se hayan unido. Ahora ya es una realidad. En realidad, Yacu Pérez y Manuela Pich inscribieron su matrimonio ancestral, ancestral, en el registro civil. Sí, señores, es legal. Ya no hay vuelta atrás, mi querida Manuela. Después de un largo camino, cuando parecía que la oscuridad iba ganando, vino el aliento, la luz y la esperanza, y se hizo realidad. Con esas palabras, el líder indígena y excandidato a la presidencia, Yacu Pérez, celebró la inscripción oficial de su matrimonio ancestral con Manuela Pich. Ojo, reconocido en el registro civil, no que no vale, reconocido. Este miércoles 30 de noviembre, ambos acudieron a las instalaciones del registro civil en Quito para dejar por sentado el casamiento efectuado en 2013, bajo una ceremonia oficiada por el pueblo Quichua. Y que las autoridades negaron su validación. Ya se habían casado. Eso yo les decía. Yo les decía, yo ya hice el pacto. Ya cogí la agüita mía, entonces, la agüita de la Manuela, nos chispeamos, mi agüita, tu agüita, agarramos la caquita de la tortuga milagrosa, me la puse yo, se la puso ella, y nos reconocen, reconozcan, reconozcan. El amor es el que triunfa. El amor ha triunfado. Es lo que no puede triunfar el señor Guillermo Lazo. Yo aquí he triunfado el amor de la Manuela. Además, mi Manuela es más bonita. Perdónenme, perdónenme. Dirán lo que les da la gana, pero la Manuela, puta, ni les cuento. Puta, es una... Qué bestia. Ahora, no es que solamente sea por ella, ¿no? O sea, usted le pregunta a este indio, indio, aunque no sea indio, porque no era Yaco, era Carlos. Y me cambié. Pero también le hace, ¿no? Le hace. Entonces, ahí está flaca. En declaraciones, el activista recordó que, gracias al dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas sobre su caso, se dispuso el registro del matrimonio ancestral, disculpas públicas, indemnización y cambiar la legislación ecuatoriana. Asimismo, enfatizó que se deberá capacitar para que las autoridades del registro civil y funcionarios de la función judicial para que no vuelvan a negar la inscripción de un matrimonio ancestral. De la pesadilla llega el sueño. Siete años de lucha desde el año 2015, donde nos detuvieron a Manuela y a mí por presentar nuestras propuestas a favor del agua. Nos gasearon, fuimos para el hospital, yo me recuperé, Manuela se fue, luego regresó, luego se fue, luego regresó. Pedí la visa de amparo y me la negaron por el matrimonio ancestral, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, destacó que después de durísimas jornadas en las que incluso Manuela estuvo presa, valió la pena una batalla jurídica sin el derramamiento de una sola gota de sangre. ¡Que viva el amor! Eso, gracias. Ahora sí, con Manuela, prepararnos para las campañas, mi colorada, voy a tener que sacarla de vez en cuando para que agarre color. A veces la llevo a mi comunidad, se asusta. Este, ¿cómo va a creerse? A mí no me creen. Por eso es que ando con el moño y ando con la tortuga. Porque a veces no me creen. Yo les digo, yo soy de ustedes, soy quichua, soy indígena. No me creen. ¿Qué? Porque es que era Carlos. Ya me cambié, ya no soy Carlos, ya no soy. ¿Qué más tengo que hacer? Me cambié el nombre y ahora soy Yaku. Traje una esposa, me casé por el sistema ancestral. ¿Qué más quieren? ¿Que me coman la caca de la tortuga? Ese tampoco, mucha pendejada. ¡Felicidades para Yaku! Maribel, el goce Nelson, me hace siempre reír. Bueno, qué bonito. De eso se trata. Reír y no llorar. Free drinks in the house.